Prometiste en cambio, prometiste libertad Pero solo trajiste más desesperidad Tu revolución, una fuerza sin razón Nos mentiste sueños, solo queda decepción Las calles no gritan, el pueblo no sabe Tu discurso falso, ya nadie lo traiga La revolución es un mojón Mentiras y hambre, pura corrupción La revolución es un mojón El pueblo despierta, exige solución En cada esquina, en cada rincón Se siente el cansancio de esta opresión Nos tratas de callar, nos quieres controlar Pero el pueblo unido no se va a dejar Tu tiempo se acaba, tu juego terminó El pueblo se levanta, esto ya cambió La revolución es un mojón La revolución es un mojón Mentiras y hambre, pura corrupción La revolución es un mojón El pueblo despierta, exige solución Tu reino de miedo, tu falsa ilusión Se desmorona ante nuestra unión Cada día más fuerte, cada vez más claros El futuro es nuestro y lo vamos a lograr La revolución es un mojón Mentiras y hambre, pura corrupción La revolución es un mojón El pueblo despierta, exige solución Nos cansamos de esperar, de vivir en tu prisión Cuba se levanta, se acabó la opresión Nos cansamos de esperar, de vivir en tu prisión Cuba se levanta, se acabó la opresión